...89 aniversario de los costos generales y centena Ramírez, y el cuyo evento está ya en esta ocasión la edición... ...verdugo, doctora general del Instituto Municipal de la... ...la presencia del mayor de infantes mujeres, creamos la presencia y gracias por la conviva del Honorable Congreso del Estado, diputada, la representante de la secuela noriega, los funcionarios de los tres monumentos y en este evento, para dar a inicio a este... ...los representantes de los tres poderes estuvimos del... ...conjuntamiento nosotros... ...educación pública, José Gilberto López Salanizo, que ha sudado por los vulnerables. Se le hace la entrega del reconocimiento... ...este cheque antes mencionado por la cantidad de 30 mil pesos aquí presentes. ¡Aplausos! ¡Al frente! ¡Pueren para acá! ¡Aplausos! Con el permiso de las y los días de hoy, se presenta al señor gobernador. Y agradezco la presencia de a cada amiga, cada amigo humilde, indígena, por lo cual me identifico mucho con ella. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!